Cientos de personas disfrutaron el Sábado Santo del concierto gratuito realizado por Cerveza República en la playa Punta Popi, ubicada en el municipio Las Terrenas, provincia Samaná. Los asistentes que participaron en el evento, la mayoría de distintas provincias, cantaron y bailaron a ritmo de salsa y reggaetón por cerca de cuatro horas. La primera atracción musical del concierto en su vira tarima fueron los creadores del sonido Chiquito Timbán, quienes expusieron sus éxitos desde Lupita hasta Siquieres, este último logrando obtener la acogida del público. El segundo artista en su vira tarima fue el reconocido exponente de la música urbana José Ariel Fernández, conocido popularmente como Shadow Blow, quien cantó 20 grandes éxitos, desde románticos hasta aquellos que invitaron a pasarla bien en una tarde de sol, playa, música y cerveza. Mientras que el cierre del magnoevento estuvo a cargo del artista urbano Énfasis, caracterizado por su manera jocosa de interpretar los temas más populares de su carrera. Los encargados de amenizar todo el evento fueron los talentos de Alofoque Media Group, Yelida Mejía y María Chibuda, acompañado de Moisés Salcet, manteniendo al público con la misma algarabía desde el principio hasta el fin. Para The Último Minuto, Diana Carreras, amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!